Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay lunita tu humana, tamborcito calchaquí Compañera de los gauchos por las sendas del Tafí Compañera de los gauchos por las sendas del Tafí Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré A mí Tucumán querido, cantaré, cantaré Con esperanza o con pena Yo he visto a la luna buena besando el cañabral Yo he visto a la luna buena besando el cañabral En algo nos parecemos luna de la soledad Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbra Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbra Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré A mí Tucumán querido, cantaré, cantaré A mí Tucumán querido, cantaré, cantaré A mí Tucumán querido, cantaré, cantaré Gracias.